hola amigos bienvenidos a un vídeo más de baking day me presento mi nombre es mi nombre es Ayesha y hoy estoy bien contenta porque les traigo un rato padrísimo que a ustedes les gustan hoy voy a hacer un postre de la tienda de un dólar es decir este postre me salió a mi 5 dólares y lo que hice fue crear una receta súper deliciosa ir a comprar mis ingredientes y venírselas a hacer aquí vamos a hacer un pie con una base de brownies súper delicioso y un relleno arriba con queso crema que está delicioso pero bueno ya quiero que vean cómo se hace así que qué les parece si comenzamos con el vídeo ok amigos primero lo que hice fue comprar un paquetito de brownies y así es como vienen se ven súper deliciosos y lo que vamos a hacer es aplastar los dos y con nuestras manos todos súper aplastaditos amigos y ya que tengas todos sus brownies súper machacaditos vas a tomar tu molde yo compré este que es en forma de corazón vean qué tierno ok amigos y ahora lo que vamos a hacer es poner estos pedacitos de brownie en nuestra base y lo vamos a aplastar y aquí es donde está casa ese músculo que ya se adentra para presionar y que quede todo súper plano esto es la parte más divertida porque todo huele súper rico se ve bien bonito y ay no amigos les juro que va a quedar delicioso y listo ya ven que parejito quedó súper parejito lo que vamos a hacer es empujarlo para el lado porque vamos del relleno y por hacerse delicioso relleno vas a necesitar un paquetito de gelatina de fresa y fresa dos usas de agua y un paquetito de queso crema vamos a ver cómo se hace ok amigos aquí tenemos una taza de agua caliente y lo que vamos a hacer es echar nuestro paquetito que eso es para un litro de gelatina de fresa que delicioso lo vamos a licuar y después vamos a agregar nuestra otra taza de agua ya licuadito vamos a agregar nuestra segunda taza de agua y vamos a mezclar y por último vamos a agregar el queso crema el queso crema es importante que esté a temperatura ambiente esto le va a dar un sabor delicioso a su gelatina y me gusta meterlo en pedacitos y con las manos amigos porque sabe súper delicioso y listo esto huele tan delicioso ya solamente lo que tenemos que hacer es vertir nuestra mezcla aquí arribita de nuestro brownie vean qué delicioso amigos y lo vamos a llevar al refrigerador por dos horitas aquí a mí me gusta ponerle poquitos sprinkles para que se vea así todo lindo pero esto es completamente opcional y bueno amigos así es como nos queda esto vean se ve delicioso solamente estuvo una hora en refrigerador y vean está súper esponjocito estoy lista para probarlo esto ha sido todo les mando un beso enorme a sus cachetitos y ya ustedes los veo en un próximo vídeo con una próxima receta bye amigos bye bye